hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es una aventura más por las isletas de granada las isletas de granada se formaron por una avalancha de piedras y todo lo que se despidió de las laderas del volcán bombay las isletas son una serie de más de 365 isletas situadas al sureste de la población nicaragüense de granada sobre el gran lago de nicaragua estas isletas están situadas junto a la península de ascense que hoy en día las isletas se encuentran cubierta de vegetaciones y son habitadas por diferentes especies de aves muchas de las isletas también han sido pobladas y otras son propiedades privadas en muchas de las isletas se han construido hoteles viviendas y casas de vacaciones también hay tours en botes el puente san pablo está situado sobre las isletas de granada y fue construido para proteger a la ciudad de los muchos ataques de los piratas durante el siglo 18 el fuerte ha presenciado las fuertes batallas y los conflictos que ocurrieron en el periodo colonial el gran atractivo de las isletas de granada la han convertido en un buen punto turístico a nivel nacional e internacional y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo recorrido espero me visites me regales un like me lo compartas y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y que actives la campanita para que cada vez que suba un vídeo les les llegue la notificación